¡Suscríbete al canal! ¡Manolito! 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 ¡Qué rotisito! Bueno, va. Os cuento tres apuntes de preferente. Una, ya lo sabéis, seguro que prácticamente todos lo sabéis, pero bueno, que es horrible es que no siguen la UD. Y claro, la rumorología ya está ahí, Manolo. Los rumores me indicaban que sí de Valencia podía ser entrenador. Otros ya dicen que sí, ya puede ser Sergi Escobar, pero es que esto es normal. Juan Carlos de Londa también, que también podía ser. Pero al final Juan Carlos ha renovado por Londa y bueno, y ahí lo hemos dejado caer. Que en la Amazora tampoco está claro el entrenador, pero bueno, que también ya se comenta rumores, bulos, rumores, lo mejor Paco Sainz podría estar en esta terna de entrenadores. Pero lo que sí que os voy a decir, y esto ahí me voy a tirar yo a una piscina, pero muy tirada, ¿eh? Bueno, vosotros os acordáis de un presidente peculiar, en una forma muy peculiar de dirigir el club, porque la tiene. Y además es un amigo mío personal, que es David Linde, os acordáis, seguro, ¿no? David Linde, presidente de la altura, está a esto, por no deciros a esto, de ser el nuevo presidente del Segorbe. Días, dos, tres días, cuatro, y dirigirá al Segorbe en primera regional, dirigirá, no, perdón, presidirá al Segorbe en primera regional. Dicho todo esto, por cierto, que ha sido, los jugadores muy grandes lo que han hecho, la Junta podemos tener nuestra parte o no en todo esto, pero hay una figura también muy importante, yo lo he dicho en muchas entrevistas, y hay una figura muy importante en todo este engranaje que envuelve al club de fútbol Torre Blanca. Y es que tenemos la suerte, tenemos la suerte este club de tener una concejala de deportes que vive para el deporte en Torre Blanca, porque vive para el deporte, pero que está, que está con nosotros y el apoyo de ella ha sido importantísimo para que este logro que hemos conseguido todos pudiera llegar a buen puerto. Aquí un abrazo a María Ferrando, nuestra concejal de deportes. Y como la tele hace magia, ahora veréis un plano ancho, plano largo, y veréis que hay fichas cambiadas. Joan Sábingo está en la modereta, porque ahí molesta a él, pero hay dos figuras nuevas, hay dos jugadores nuevos del Torre Blanca. Uno, pues uno de ellos, que está a mi izquierda, pues ese tipo de jugadores que llega y por el motivo que sea, no me lo expliquéis por qué, pero que sale al campo y la gente flipa con él. La gente cuando sale al campo, y Chuso Gol, yo le llamo, a alguno le llaman ya nuestro amigo Jul, porque lo queremos y lo adoramos. Chuso, buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted bien? De maravilla. ¿No le hace a usted daño nada? De momento no. De momento no. Qué grande, ¿no? Muy grande. Lo que se ha vivido. Grande y bonito. Y bonito. Ahí te quedas. ¿Te habéis vivido esto alguna vez? No. Había jugado promociones y eso, pero ganar una liga, ¿no? Precioso, ¿no? Lo que fue la celebración. Qué sentimiento... Antes le he hecho una pregunta a Juan, a Joan, perdón, que es ese partido, luego lo haré a cada uno de vosotros, que es ese partido que dices, sí, Torre Blanca sí. Cuando finalizas ese partido, yo hay uno que dije, sí. ¿Qué partido es ese para ti? San Jordi. El día de San Jordi. Está el 90% perdido ya. Ya se nos iban a 6-7 puntos. Y ahora me has pillado. ¿Ese? No, no, ese. A mí San Jordi. Te he preguntado uno. San Jordi. ¿Has estado a gusto en Torreblanca? De maravilla. ¿Estás a gusto? Perdón. ¿Estás a gusto en Torreblanca? Estoy a gusto. No se me malinterprete. Bien. Y luego, pues, el siguiente jugador. Es el Torete. Es el Vaquilla. Es el Bala. Es el Speeder. Es un terremoto. Luego, el peor es que fa cara de buen chiquet. Y el peor es ahí. Una careta que no me haya trencat un plat. Pero yo te me esperí con una piraña en un vídeo. Javi, Tomás. Buenas noches. Buenas noches. Mira, mira. Qué grande. Qué grande, macho. Qué grande. ¿Cómo te lo pasaste? Bien. Fenomenal. Mejor imposible. ¿Habías visto alguna vez? Yo lo repetiría otra vez. Tú lo llamas ya. Alguna cosa no repetirías. Pero bueno, o sí. Todo. Todo. Menos mal que llego tarde. Menos mal que llego tarde. La temporada dura, eh, Javi. Tú llegaste, bueno, llegaste en un tramo ya avanzado de la temporada. Pero bueno, te ensamblaste enseguida al grupo. Te acogieron con los brazos abiertos y bien, ¿no? Con gente así, fácil adaptarse. Mejor gente, creo que en pocos lados hay, la verdad. ¿Qué partido, Javi, para ti fue ese partido que dices, lo que le he preguntado a Chuso, que dices, sí? Ha sido todo muy duro, no puede decir uno. Bueno, porque uno tras otro ha habido alguno, pues sí, hemos tenido rachas buenas, pero... Pero que tú digas que acaba el partido y dices, sí que está el Toro Blanca ahí este año. Yo el de Treguera. El de Treguera, bueno, aquello fue especial, pero bueno, Amanda, a Mendes en Treguera, que aquello fue, por unas connotaciones especiales. Después de ese partido... Ya dices, aquí este año vamos para arriba, ¿no? Ahí es donde más se ha luchado, donde más se ha visto el equipo que quería, donde más se ha tenido que aguantar presión y muchas cosas. Muchas cosas. No coincido, ¿eh? Ni contigo, ni con él, ni con Joan. Pero bueno, para ti, Alex, ¿qué partido ha sido él? Para mí, el de López. Ahí coincido yo, ¿ves? Ahí coincido yo contigo. Ahí coincido contigo. Yo fue ese partido el que dije, sí, una vez finalizó el partido, ya dije, sí. Ya lo vi la cosa que con mucho, mucho cuerpo ahí, totalmente de acuerdo. No te la jugues molt, ¿eh? Caso que acaben saltant en volar. No, faltaven encara partits. Faltaven encara partits. Faltaven encara partits. No la riesgo molt. No, pero ese partido es el que a mí me va a donar, vas a dir, sí, ¿para ti? Sí, el godoi. ¿El godoi? Para mí, quitando lo mal vivido en traigera, por si lo diré así, puedo decirlo fino y suave, el partido de López A, les dimos un golpe tremendo a ellos. O sea, ellos tenían opción de acercarse a nosotros, les ganas 0-3 y bien ganado. Cuando, con otro tipo de fútbol distinto al de ellos, nosotros, nuestras armas y las suyas, les ganas 0-3, les has metido 5 en Torre Blanca, les descartas. Hasta ahí llegaron la partida, ahí fueron puesta abajo, y Castellón y nosotros no nos destacamos. ¿Trocho? Ya lo pesa, ¿no? Sí, y la verdad que, personalmente, para mí fue un partido muy difícil, muy difícil. Lo pasé bastante mal en muchas situaciones del partido, y en traigera también, la verdad que fue muy complicado, y esos dos partidos nos dieron mora para saber que vamos a estar arriba seguro, sí o sí. Traigera, que yo fui un día... Yo no lo he vivido nunca, ¿eh? No lo había vivido. No, no, o sea, increíble. Increíble. Tengo amigos que estuvieron allí, lo vieron, y no me invento nada. Pero son los partidos que te gusta vivir. Estás allá arriba, y quién ganarte, con todas las armas que tengan allí... No, yo no lo comparto. Todas las armas que tengan, no. O sea, suena a jugar 11 contra 11. Sí, está claro. No hay más. Pero bueno, olvidémonos de esto y nosotros campeones de liga. Enhorabuena al club de fútbol Torre Blanca, jugadores, cuerpo técnico y directiva, por su ascenso. Un saludo de Salvador Castellón, como te echo de menos. Es que es así, ahí está él, ahí donde estás tú está él. Yo lo adoro a Salvador Castellón, lo adoro, y lo echo de menos, lo echo de menos. Pero bueno, que seguimos. Saludos a Javito, grande, Javito Alonso, grande, ponen aquí. Grande Chuso, ni Cristiano tireis esfaltes. Pues ala, ahí estamos. Aquí nos dice, soy Andoni. Enhorabuena a todos, pero en especial a Javi. Es como un hermano para mí. Gran jugador y mejor persona. Grande, Javito, soy Andoni. Un crack. Un crack, además ahora se ha destapado en el Onda. Inigualable, un crack inigualable. Partidos en el Onda, se ha destapado el tío a Fergols en el Onda. Ahora está marcando en el Onda a golero a Purrillo. El golero a la sangre. Sí, ¿no? Yo creo que no tenía las soportes suficientes. Yo he coincidido con él un año en Villafames, como tú dices, como jugador y como persona excelente. El vestuario la animaba. Ya le ha parecido, tío, el que animaba el vestuario y la risa. El primer año coincide con él, el segundo se marchó. La verdad es que lo echamos mucho de menos. Era el que le daba vidilla, ese jugador que le da vidilla al vestuario. Hace falta, hace falta un jugador así. Bueno, aquí hay una opinión. Yo la voy a leer, no creo que... Dice, antes que nada, darle enhorabuena al Torre Blanca por su ascenso. Y luego, el San Lorenzo bajó por un feo del Moró ante el Traiguera. Minuto 90 y 0-0. Y de repente mete en gol, vaya robo. Y esto viene de lejos. La guerra con el Moró. Pero bueno, el San Lorenzo va a ver a dónde tiene que estar. Luego aquí hay otro que nos dice, chuso, 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 chuso gol. Y luego hay otro que está escribiendo aquí. Porque si no, nos vamos a pasar. Yo sobre el tema ese del Traiguera Moró, por no. No, no, de los partidos. Yo creo que... ¿A tú qué partido, qué partido, qué partido? El Oropesa, efectivamente, es que es cuando ves que puedes estar ahí arriba. Pero faltaban cinco jornadas. Yo, para mí, el punto de inflexión donde el equipo empieza a cambiar radicalmente coincido con Joan, que es el día del Alcalá. El Alcalá. Nosotros llevamos una dinámica donde en cuatro partidos contra la zona de abajo, y lo voy a decir bien alto y bien claro, creo que han sido dos arbitrajes donde premeditadamente fueron a por el Toro Blanca. Yo estaba muy indignado. Fue el día del Chert y el día del Moró. Y ahí hubo un momento dubitativo donde el equipo estaba muy nervioso por los arbitrajes, estaba muy nervioso porque no salía adelante, y el día del Alcalá nos vino muy bien esa victoria con un buen juego. Y para mí, a partir de ahí, es cuando el equipo empezó. Alcalá-San Jordi, creo que encadenamos seis o siete victorias seguidas, y ya el punto final de decir sí fue el día del Toro de la Oropesa, donde ganamos 0-3, y ahí es donde creo que ahí el equipo ya se lo creyó, y cambió radicalmente, se notó en los entrenamientos ya esa confianza de decir sí que podemos. Buenas noches. Soy Pepo Junior. Mención especial para Chuso. ¡Qué menuda percha que lleva! Se las lleva de calle, a las mujeres pone, y como mueve las caderas, a lo Cheyenne, en las noches de Castellón. Futbolísticamente me recuerda a Paco Salillas, grande Chuso. Igual de rápido. Igual de rápido, ahí estamos, ahí estamos. Troncho eres un crack. Enhorabuena al Torreblanca de parte del psicólogo de Londa. Pues venga, ahí estamos. Más. Buenas, acabo de poner TV4 y he visto el número de WhatsApp. Digo, a ver si regalan algo. He tenido suerte, pues no, ni chupetes, ni chupetes, ni dejaron de chupetes. No hay regalos que valgan. No le des más vueltas. Uf, caramba. Sergi Escobar lo tiene hecho con el Nules. Con el nuevo proyecto esperemos que le salga bien. En Nules hay muchas dudas. Forza Torreblanca. O sea, bueno, estos son opiniones de gente que cada uno ve las cosas de una manera. Os voy a poner otro vídeo, Marolo. ¿Vamos a poner otro vídeo? Tú mandas. Venga. Ay, luego está, luego está quien me lo cantaba. No eras tú, me lo cantaba. Me lo cantaba Rubén. Había otro, otro, otro. Te falta mencionar a Bisbal. Ah, David Bisbal. Martínez. Estuvo, estuvo. Martínez. Martínez de la directiva. ¿Te acordabas? Eh, Bisbi. Con su melenita al aire. Él es un crack. Este es un crack. Este, Bisbi es un crack. Yo lo adoro, es hombre, lo adoro yo, eh. Vemos ya el siguiente vídeo. Vamos a ver un vídeo. Ahí lo tenemos. Vamos, pues bueno, con esa rúa que se hizo, que se hizo por todo el pueblo, con un camión de, camión todo descapotado, campeón, ya son de regional preferente, un por la 2014, de 2013-2014, ahí están los jugadores, ya, pues bueno, aquí ya no es lo primero que habéis vivido, aquí ya llevábamos un Barça letido de Madrid a las espaldas y, pues bueno, claro, las cosas pues ya empezaban a bullir y a, eh, ya, ellos van. Hacerme ella, hacerme ella. Hacerme ella, ¿no? Sí, ves, ahí ya, fíjate, ahí, Manolo, Manolo con la pistola, Manolo es que es como los chicos, ahí va a estar toda la vuelta y la pistola a la mano tirando a todos, imagina que es que no me agrada la cerveza. Claro, 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 claro. Ah, pues no bromaso ya. Ahí está Frank, Quique Agustí, ahí está Barb, ahí está Bisbal, ahí tenemos a David, ahí tenemos a la espalda de Joaquín, no, Esther Rubén, Joaquín, Frank, no sé, Marc, Chaveret, que tiene que estar ahí, Bujeda, Héctor, cuéntame, cuéntame, Alex, cuéntame, cuéntame, qué sensación, cómo te lo pasasteis ahí en esa rueda. Mira, ahí está, ahí está tú. Yo he vivido, el año pasado, viví un momento muy bonito con el Armazora, en Puzol, en el último minuto, pero lo he vivido el sábado pasado, que fue increíble. Increíble, ¿no? Hasta el momento no le he vivido nada así. Nada igual, ¿no? Es precioso. ¿Chuso? Espectacular. Espectacular. Lo tuyo es espectacular, ya lo digo yo. Sí, sí. Lo tuyo es espectacular, pero bueno, yo digo La Rúa, que yo fue, ah, que por cierto vais a ver a, vais a ver al Gillo de Castellón, un torero de estos del 33, que lo vais a ver ahora. Mira cómo te las bebes, ¿eh, macho? Las cervezas te las bebes, las cervezas te las bebes, pero que da gusto, ¿eh? Era un día especial. Ahí está Monji. Mira, mira, ahí hay uno con dos, uno en cada mano. Joan, que ya empezaba también a estar en el hábitat. Ahí está Héctor. Francis, ahí tenéis a Francis, ¿no queréis ver a Francis? Ya lo tenéis. Ahí está Monji, Joan, que ya empieza con el Big Dance. En fin, la cosa es... Yo creo que ahí, de todo el esfuerzo de todo el año... Sale ahí. Claro, la gente lo exteriorizó todo lo mal que lo pasamos en muchos momentos, con muchos comentarios dañinos hacia el equipo, que si no había buen ambiente y todo eso. Y ahí es donde la gente lo decía, qué tonterías. Teníamos ganas todos de desquiciarnos y de mostrarnos a esa gente que no ha estado a nuestro lado apoyando, de mostrarnos lo que estaban muy equivocados, ¿no? Por eso que... Y ahí está también Adrián, Adrián ya empieza a estar. Fíjate, Adrián, ya... Tú ya había ya, la cerveza ya estaba ya con el ron ahí. El diésel, el diésel aparte. El diésel ya, tú ya ibas ya a gasolina súper ya, ¿no? La puerta estaba abierta, fue un poco... La puerta fue un peligro para más de uno. Mira, mira Sento, ¿eh? Te has visto como botas de Sento, es dura contra Olo. Hay que decir que el pueblo de Tarroblancano recibió que pasábamos por allí, por donde había gente muy animados, incluso hubo gente que luego ahí en la plaza me decían, oye, la verdad que emocionante, ¿no? Ver por ahí, ver que tu equipo ha subido de categoría, gente que no ha ido nunca al fútbol, ¿no? Que se había enterado y todo esto. Ya, 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 ya estaba, mira, hay chuso, vamos, el camión, como veis, el camión va de parte a parte ya. Era bueno, era bueno. Era Javito, Javito ya. Ahí había un momento que ya la cosa se desmagrava, la gente ya. Esta es la llegada, sí, esta es la llegada donde estaba ahí al pub. Aficionados, claro, aficionados, que ahora veréis a, sí, ahora veréis a Chuso, y luego veréis también a, veréis también a, a Frank, a mí me dejó perplejo, Frank, me dejó perplejo, eh. O sea, el baile que se marca ahí, Frank, dije, bueno, este hombre, ¿dónde sale este hombre? Claro, es que tú lo ves la faceta de calladito, de dentro del campo, que va la suya. Mira, 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 mira. Mira, 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 Juanma, Juanma, ahí está Juanma. Troncho, tú te la perdiste, esta, eh, Troncho, pobre, estaba currando y. Tuve que trabajar, estaba haciendo la carretera. Mira, 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 chuso ya, chuso ya, chuso ya, chuso ya y ya. Los juveniles se incorporaron también en la futura. Sí, los juveniles pidiendo fotos a los, a los jugadores del primer equipo, en fin. Fue un detallazo, con esos chavales, fue un detallazo, la verdad, lo contento es que se pusieron y, y lo vivieron igual que, que nosotros, ¿no? Eso, eso es bonito, ¿no? Que la gente joven, pues, se añadirá celebración con, con nosotros. Yo creo que es, no sé si lo vivirán o lo vivirán, pero se acordarán toda la vida de los momentos esos que subieron con el. Nos pedían fotos. Claro, fotos con vosotros como si fueran. Véis ahí los ídolos, ¿no? Eso, la verdad, que muy bien, muy bien. Aquí está, ya ves, ahí están diciéndole ole ya a Chuso, porque Chuso, pues, acoge una capa, el agua de Valencia, ya, y yo digo, el agua de Valencia le para enseñar de alegría. Y ahí está, ahí lo veis, al Gillo, al Gillo de Castellón de Villarreal, ahí lo tenéis. Mira, 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 aquí ya que arte tiene el tío, tío, mira, mira, mira. Y luego, pues, o sea, ahora viene, me parece que viene, viene el baile de, el baile de. Ahí está Juanma, otro fenómeno. Sí, 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 otro fenómeno. Es que eso me lo ha enseñado Troncho. Le he tirado las estrellas y, claro, yo pues miro para arriba. La gente, la verdad, es que muy contenta, el pueblo de Manolo, fue muy bonito, fue bonito, fotos, la gente ilusionada, en fin, la verdad es que es que… Lo que pasa es que cuando se gana y consigues algo es muy bonito, pero esto diría al futbolista lo que hay que demostrarle es el apoyo cuando las cosas van mal. Cuando va todo bien, todo es muy bonito, todo es alegre y todo es contento, pero eso hace falta, es eso, cuando las cosas no van bien, pues que te apoyen, ¿no? Cosa que hemos tenido muchas veces, lo hemos hablado con los jugadores, que hay que agradecer a la directiva, que el apoyo que hemos tenido cuando las cosas han ido mal, siempre habéis estado a nuestro lado y así es muy fácil trabajar, ¿no? Mira a Bisbal, 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 mira a Bisbal. Ah, mira, ahí va a Marolito, ahí está el malo, mira, saca ti el agua, claro, el agua de Valencia, no, 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 mira a Frank, aquí me quedé flipado, aquí, aquí, aquí me quedé yo con Frank, digo, bueno, pero esto dónde lo has acabado, no te cuesta que no derrama ni gota del baile. No le quedes ni gota al tío, es increíble, bueno, ahí está el que nos llevó durante toda la rúa, también feliz, que hay que decir que es el padre de Joan, que el hombre también, pues acabó, pues como sería que acabó, acabamos todos, contento, feliz, y ahí estamos, eh, Iván, Iván siempre más comedido, Iván, eh, Iván, te da cuenta como no pierde nunca la compostura, Iván, eh. Claro, es que no, ahí al cole, no veo al cole, claro, ahí está el agua, por el agua, ni fuma, ni fuma, ni bebe, se lo hago. Ahí está, 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 una torreblancina esta. Mira, mira, Mar, ya quién apresenta a Palma. Ya, 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 ja, 然, ya. Ya te llamo. Miren, ya, ya. Ya, 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 ja. Después te llamo, Chatzi. Qué pena perder, Melón. Pero la verdad que viendo estas imágenes, increíble. Sí, increíble, increíble, fue increíble. Ahí el barco lleva, cargaba el barco, eh. El barco, sí, el barco llevaba, entre el peso nuestro, más la bebida que se había ingerido, pesaba al doble el camión ya ahí, eh. bar te estaba emocionadísimo también parte que el chaval es joven son 19 o 20 años que tiene y vivir un ascensado preferente para leer es único tanto como otros dos que está jordi david que son vienen de juveniles del año pasado pues vivir eso es lo que comentaba que a lo mejor con gente veterana como joan y el resto que a lo mejor no lo vuelven a vivir y hay que aprovechar esa celebración nos dicen andoni eres un crack dentro y fuera del terreno de juego buenas noches mira saludar tabar que está emocionando viendo los vídeos y el programa un saludo no llores el hombre está emocionado pero bueno enhorabuena a iván salvador y per la sense alejandro salvador perdón gran porter que el volema al villarreal torna ay 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 mare de deu mare de deu enhorabuena a todo el equipo jugadores cuerpo técnico y directiva nos habéis hecho pasar unos días inolvidable habéis hecho historia y a los que sentimos este club nos lo habéis dado una alegría inmensa tremoleu eutín todo grabat este estilo enhorabuena al torre blanca se lo merecen sobre todo a nuestro amigo franqui de antonio y maría josé franqui pueden ser dos franqui es francisco es francisco es francis claro amigos de alquerías tiene tirón en alquerías tiene mucho tirón nos quedan ocho nueve diez minutos de programa porque hoy viene cargado el siguiente el siguiente programa empieza el madrigol va a empezar un poquito antes en fin una reflexión ahora me gustaría que hicierais una reflexión cada uno empezaremos por Joan por el capitán una reflexión de lo que de lo que esperáis a partir de ahora Joan bueno l'any que ve pues esperemos que la mayoría de jugadores se queden y se ha pasado para comenzar creo que han fet una muy buena pinya creo que más que compañeros han tingut yo me porté con muchas amistades he disfrutado jugando este posiblemente sea el mejor año que porté con Torro Blanca pues porque la calidad del equipo también ha aumentado y espero no disfrutar el año que ve como este sobre todo y después pues deudirá y estaremos o no estaremos Torcho arduen deseos de escucharte pues lo primero será mirar la continuidad del año que viene en el club veremos a ver cómo se tercia y si se puede pues nos quedaremos y si no puedes intentaremos ayudar a otro club y nada la verdad que si me quedo yo comparto con Joan me llevo muy buenos amigos sobre todo el capi eh he tenido momentos difíciles de este año con él con él con él sí he tenido problemas personales bueno yo también agradecer a a Godoy y la verdad que me apoya mucho en ellos y y al final hemos sacado esto adelante y tanto lo personal como como futbolístico bien me voy a la izquierda sigo en la izquierda eh y Tali mi amigo Adrián que ha tenido Adrián que mira este uno de esos fichajes que yo que aposté ciegamente yo por por este hombre fíjate 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 yo te lo agradezco fíjate Adrián yo primero diré que la temporada o sea aquí en Manolo presente Francis ha escondido que apostar por la técnica que apostamos o sea es que eso no lo va a hacer nadie jugar con tres defensas para mí 3-2 3-2 o 3-5-2 llámalo como quieras y ser el equipo menos boleado de la de la provincia como hemos sido o sea es algo increíble o sea y decirte que hemos hemos jugado partidos de hacer fútbol la gente lo ha visto que eso no lo ves ni impreferente sin querer ser vanidoso ni querer de cara año que viene pues tenemos contratos al 30 de junio como se dice veremos el proyecto de de la directiva a qué se aspira supongo que será mantener la categoría bastante es muy difícil lógicamente y bien sí que si la continuidad está ahí pues encantado porque los compañeros han sido increíbles gente no he conocido que no conocido que no conocía a los que ya conocía un poquito se conocía mejor muy buenas personas y encantadísimo y se agradece tus palabras habito este sí que tengo esto que tú que tú que tranquilo tú que cuéntame eso tengo palabras de elogio porque desde que yo aquí vamos ha sido todo muy rodado no lo cuentas y no puedes contar porque ha sido todo tan también se han tenido momentos duros pero ha sido todo tan fácil de acrimetarse el equipo del equipo abrís a ti la directiva entrenadores místers todo ha sido un grupo tan unido que por eso se ha conseguido lo que se ha conseguido y está muy a gusto y la verdad es que me he sentido querido y me dio un bonitísimo rico verlo y a continuar de la lluvia todo se verá álex hombre que vino también ya lo comentaba antes de lo que también se la cogió enseguida con los y acabamos con él el grande el tanque que es humano yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la clave es que aparte de compañeros hemos sido amigos en todo el vestuario y fuera luego cuando hemos tenido muchos problemas un cuerpo técnico y directiva que nos ha apoyado en todo no es fácil encontrar un entrado que te apoyen todo también porque aparte de lo deportivo está lo extradeportivo y ahí es donde el entrenador tiene la mano y aparte de que entrenarse de psicólogo también y te ayuda mucho la temporada ha sido difícil había momentos bonitos y de mí momentos que no ha sido tan bonitos hemos estado muy apurado muchas veces pero bueno todos hemos salido adelante juntos hemos remado todos juntos para el mismo barco y hemos llegado todos bien al mismo puerto y el año que viene pues a pelear donde como dice godoy hasta 30 junio os leo hay más de 20 10 12 va venga 10 12 así rapiditos aquí nos dicen bar nuestro bar dice que si podéis volver a hacer el grito de guerra del torre blanca por él si podemos una dos y tres manolito 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 quería decir algo que bart a mí me ha sorprendido un montón y jugadorazo increíble increíble venga más enhorabuena al torre blanca per tota la temporada en especial a héctor más enhorabuena al torre blanca por su extenso saludos a godoy dame tu camiseta por favor esos pajaritos son muy bonitos y troncho modelazo enhorabuena a todos los jugadores del torre blanca y en especial a mi hermano iván rivero por ahí estamos más quería dar mucha fuerza para la recuperación de su rotura de lugar de ligamento a ulises cayero jugador del san lorenzo de parte de su compañero juan pagrán seguidor del programa pues un abrazo muy fuerte para él más nos dicen visca el torre blanca soc gerar me va a me vais pasar molt bé als lloms de javito en el palco del ayuntament en el balcó del ayuntament por ahí estamos no somos un equipo somos una familia muy torre blanca recuerdos para que soy grandes estemos tirón bala vaya a dir los recuerdos para tomaset y falete no sé qué es que tenemos más que tenemos me parece bueno este vuelve un poco lo de antes yo estoy aquí me parece lamentable la actuación del moro en la última jornada de liga dejándose ganar bueno lo siguiente no lo voy a leer pero a mí me me un equipo se debe ganar ahora me cuesta eh este no lo entiendo no lo leo acaba que entenderlos no pero cosas que no acaba uno de enhorabuena campeones habéis sido los mejores de la categoría por favor que troncho se quede dani de torre blanca vivan las camisas que llevan las regala el torre blanca vivan las camisas de la comunión ja 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 a un torre blanca este no sé quién es no me gusta ja 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 no somos un equipo somos una familia un torre blanca recuerdos este ya lo hemos dicho antes y aquí nos dicen enhorabuena el torre blanca por su ascenso saludos a calor y dame tu camiseta ya está bueno es que hay muchos no 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 podemos no podemos no porque ahí no porque si es que un té récord es bonito es bonito si la gente pues imagino que nos han llamado de muchos rincones de la provincia a quien no sé quién al pequeño llena muy bien que si no se disfruto es más conmigo y el pequeño llenar de este es un torre blanqui de torre blanqui de cepa para una última reflexión tienes no me hagas no me seas orador dos minutos de dos minutos bueno y ahora la verdad que no me plores y lo habló con francis pues aún tenemos que sentarnos está claro que cuando llega a final de temporada pues tienes que tomar decisiones no a mí me gustaría que se quedaran todos los jugadores sobre todo por el buen rollo por el buen ambiente hay algunos que querrán emprender nuevas nuevos objetivos otros se marcharán porque les ofrecerán económicamente mucho más otros creerán que quieren jugar más en otros sitios pero yo sobre todo lo que quiero es que primero que todo la gente del pueblo que siga porque sin la gente del pueblo el equipo no tiene base y este año me han demostrado que la gente del pueblo hay 56 en el pueblo que pueden jugar perfectamente en preferente no y entonces hay hay gente que puede mejorar pero sobre todo esa es la base del equipo y luego intentaremos intentaremos eso que la gente se quede y a partir de ahí pues ya veremos los objetivos del torre blanca el año que viene es mantenerse está hablando ahora lo está hablando en plan presidencial en daros cuenta es mantenerse no yo en nombre de francis que somos los dos que nos tenemos que sentar a hablar y luego comunicar con la directiva y luego consensuar porque esto y lo digo bien claro son cosas que se consensúan directiva cuerpo técnico que eso es lo que me gusta que me gusta mucho esa manera de trabajar y a partir de ahí ya veremos ya lo he dicho a lo mejor se tienen que tomar decisiones que nos gustan pero se tiene que pensar en el equipo álex conoces a alguien que se llame chuma no pregunta a mí me gusta desde una pregunta aquí nos han enviado un último whatsapp muy bonito para hacer las pruebas ahí en el torre blanca cómo están las cosas me han amo de enamorar me acabo de enamorar de este club eso está chuso es por el sporters de preferencia tremolen eso es lo que hemos digo en eso es lo que hemos que le apetezca jugar aprovecho ya que además de saber pues aprovecho que si algún jugador pues no está a gusto en su equipo quiere emprender una un proyecto nuevo en el torre blanca nosotros estamos abiertos a cualquier jugador que se quiera incorporar a nuestra disciplina a partir de ahora estamos una preferente una liga muy bonita y este año nosotros lo que queremos es disfrutar y luchar por eso por la salvación don manuel ramos malvinia gracias gracias de jose y disfrutar y disfrutar de esto que a lo mejor no lo volveremos yo ya lo he disfrutado no yo también pero yo te aseguro que ya lo volveremos no lo volveremos a vivir y desde aquí quiero agradecer a todo el pueblo de torre blanca la aceptación que ha tenido y el apoyo que hemos tenido durante todo este año y que al año que viene si las cosas no funcionan que estén a nuestro lado apoyándonos estamos vale que es muy bonito apoyarte cuando ganan pero sobre todo hay momentos difíciles y es cuando tienes que estar al lado de tu equipo independientemente estés de acuerdo con los jugadores o con las decisiones técnicas del cuerpo técnico pero sobre todo el equipo el club de fútbol torre blanca está por encima de todos entonces hay que animar para que consiga los mejores resultados posibles javier troncho pitingo que gracias por estar esta noche con nosotros es un placer así que sabemos que todo tenga donde llegue donde tenga que llegar adrián godoy tal y blanque bm es seguro tu son gran y que me ves seguro a mí no me lo dice que tú has dejado una puerta una puerta tan grande abierta que claro ya no es un pesetero él se ha venido aquí a gracias a ti álex gracias que no me dieron esa cara de ratón macho y que no me dieron esa cara de ratón macho y que quería pedir la capea la capea está hecha te he dicho yo que la capea está hecha yo confío en él la capea está hecha si no vengo aquí a la antena no sé si lo has hecho no canvies nunca eh y vosotros tampoco no canvies nunca estés donde estés no canvies nunca capi a tu que te tinc que tirar tu si hay algo feliz en estos días pues sí seré tu no n'hi ha un altre pues sí la que bm es a tu sí seguro la que bm es la que bm es bien eh que la semana que viene estamos aquí con que estamos 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 sorteo ya de la promoción ah sorteo no 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 así el lunes claro el lunes ahora sí el lunes ya tenemos ya lo que mola claro el lunes ya tenemos lo que mola ahora ya viene lo que mola ya sabremos quién queda segundo quién queda tercero quién desciende y sorteo tendremos el Benicassi Monda seguro ese partido seguro que lo tendremos y vamos a ver si le hacemos un guiño ¿no? ese Chilches Historics de Valencia no estaría mal estaría mal no merecen un resultado a ver si tenemos un equipo de la provincia en preferencia a ver a ver a ver ese excelente resultado conseguido en Valencia Manuel a usted no digo nada porque la continuidad la tiene usted esa pronuncia usted nuevo míster doctor Ebranco no daño mal eh que nos vemos ya está que nos vemos ah no pues a ver escaparate tú también tienes escaparate como troncho no 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 yo no hablo por mí solo yo tengo una mano derecha derecha que son los que tenemos que decidir que la mano derecha dicho sea es práctica tres canales y no ha querido salir de aquí que me hubiera gustado te vergüenza el lunes si traes a alguien de Londa trae a mi hermano trae a tu hermano sí el que se estaba riendo del mío así y luego me ríe a tu hermano así te ríe a tu hermano venga va que nos vamos nueve menos diez hay prisa lo que os hemos dicho el próximo lunes más mejor si se puede con lo que os hemos comentado el Benicasi Monda Chilches Históric de Valencia y la y el sorteo y el sorteo que somos y el Icitano Castellón también y el Icitano Castellón vaya hay que ver que si el Castellón también es tan preferente y claro otro equipo de la provincia ahí tenemos este y otro más otro más claro otro más pero pero eso lo has dicho tú a Adrián Adrián eh Manolo no te ha mirado con buena cara Manolo es muy castellonero lo he dicho yo también pero las cosas como son nos vemos el próximo lunes aquí gracias y buenas noches chau gracias gracias